Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo la primera review del manga de Kimetsu no Yaiba en esta ocasión les traigo el capítulo 173 del manga y la verdad es que el manga está bastante intenso e interesante y como algunos ya sabrán se encuentra en su arco final por lo que es sencillamente espectacular de hecho como hago las revistas del manga de Black Clover que yo creo que todos saben muchos me estuvieron pidiendo hablar del manga de Kimetsu no Yaiba y bueno recientemente subimos un vídeo hablando sobre los pilares el cual fue bastante apoyado y entonces es por eso que me decidí hacer la review de este manga de igual forma espero que apoyen este vídeo de la review del manga para que así podamos seguir trayendo la review sería excelente terminar con la review de este arco ya que cada capítulo al ser el arco final está tremendo y bueno yo creo que no es necesario decirlo pero lo advierto por si acaso como es un vídeo del manga este vídeo va a tener spoilers así que alerta de spoilers si no están al día con el manga mejor no lo vean pero juraré no poner ningún spoiler en la miniatura no se preocupen y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo como les dije es el 173 el camino que la tenacidad abre y honestamente fue un capítulo muy épico lleno de acción y batallas y de un increíble sacrificio que bueno de hecho yo ya estaba viniendo a venir y es de parte del pilar de la niebla al principio de su batalla contra la luna superior 1 yo vi que si fue tremendamente humillado y necesitaba reivindicarse de alguna forma y bueno aquí está la respuesta pero bueno ya vamos al grano y comenzamos con la historia de este manga como recordaremos en capítulos anteriores quienes estaban enfrentando a la luna superior número 1 es el pilar de la roca el pilar del viento el de la niebla apenas apoyando y también estaba genja tratando de apoyarlos comiéndose una parte de la luna superior número 1 también una parte de su espada haciendo mal recuerdo para así obtener una parte de su poder lo cual nos dejaban un 4 contra 1 pero con un tremendo enemigo como es la luna superior 1 vemos que los pilares apenas y pueden mantener la batalla contra esta luna superior y un aspecto interesante es la cantidad de respiraciones que tiene esta luna superior ya que vemos utilizando la décimo sexta forma entonces vemos que su poder y su conocimiento en cuanto a técnicas de respiración es totalmente brutal ya que además de tener la capacidad de usar las respiraciones tiene muchísima experiencia en combate vemos que el pilar de la roca apenas y puede seguir peleando contra esta luna superior ya que sus habilidades son tremendas y dice que cualquier descuido les puede causar la muerte ya que su velocidad es tremenda y parece predecir todos los movimientos que éste hace al parecer conoce la técnica que ellos van a realizar antes de que la hagan es decir como si les estuviera leyendo el pensamiento a lo cual el pilar de la roca comienza a preguntarse qué es lo que está viendo cuál es la capacidad que hace que él pueda saber todos sus movimientos antes de que lo hagan y como bueno de hecho una seña característica son los ojos de esta luna superior él dice que de alguna forma él está viendo algo que ellos no pueden pero al ser un demonio los demonios son básicamente humanos entonces si él lo puede hacer también los humanos pueden hacerlo y después menciona que sus ojos ciegos pueden ver la verdadera esencia de las cosas y que no hay nada que los pueda engañar es por eso que se esfuerza hasta el límite para intentar comprender la capacidad de los ojos de la luna superior y aquí es donde vemos una de las grandes características del pilar de la roca donde también nos demuestra porque es uno de los más poderosos ya que además de su enorme poder y habilidad tiene la capacidad de aprender y mejorar en combate lo cual es realmente brutal y la verdad este personaje me agrada muchísimo después de la intensidad que pone sobre sus ojos al fin logra acceder a este mundo que de hecho tan yo ya nos había mostrado que yo supongo que es lo mismo que es el mundo transparente donde pueden ver las cosas de otra manera y perciben más allá de lo que un ojo normal puede lograr adquiriendo la capacidad de ver todo diferente forma lo cual ayuda al combate de manera brutal aquí nos explica el pilar de la roca que puede percibir su pulso y que puede ver la imagen muy nítida de él de hecho recordemos que tan yo había mencionado que él podía ver como si todo se moviera en cámara lenta lo cual es un detalle bastante interesante pero bueno después pasamos a un momento también muy brutal del capítulo que es cuando el pilar de la niebla tokito empieza a buscar la forma de penetrar la defensa o el escudo la enorme cantidad de ataques que está realizando la luna superior y dice que debe aprovechar un momento aunque sea un breve momento para realizar su ataque de alguna forma debe tratar de entorpecerlo y si él crea esa pequeña abertura pues les va a dar la oportunidad a los otros dos pilares que están en mejor forma de atacar y así llegar a cortar su cabeza ya que dice que con un brazo amputado y con toda la sangre que ha perdido a ella no le queda mucho tiempo y debe aprovechar lo que le queda de vida de una manera digna y la verdad es que esto simplemente me encantó esto es un aspecto que me gusta mucho de kimetsu no ya iba que se toman las cosas muy serias y si hay una muerte si existe pero la verdad es que es realmente brutal y significativa sobre todo y vemos que sin pensarlo demasiado tokito se arroja al ataque y los dos pilares también se ven sorprendidos pero lo excelente aquí es que reaccionan prácticamente simultáneamente respondiendo al sacrificio de tokito los dos se dan cuenta de lo que pretende hacer y lo apoyan en esa embestida la verdad es que es bastante genial tokito se da cuenta de que se han dado cuenta de su plan y lo van a respaldar la luna superior no se preocupa demasiado al ver que lo invisten los tres al mismo tiempo ya que dice que él puede enfrentarlos de cualquier manera todos se disponen a tratar de buscar una abertura pero finalmente se crea esa abertura de debido a que se encuentra una cuenta del rosario del pilar de la roca lo cual es bastante sorprendente como nos habremos dado cuenta él no estaba solo perdiendo el tiempo de hecho ya tenía una técnica o una forma de abrir la defensa de la luna superior lo cual considero bastante genial y la verdad es que me gustó bastante vemos como el pilar del viento aprovecha esta distracción para atacar de manera directa y es ahí donde se logra por primera vez causarle daño a la luna superior 1 con prácticamente volándole el brazo esto lo realiza el pilar de la roca lo cual es sencillamente espectacular demostrando una vez más lo fuerte que es y sin desaprovechar la oportunidad vemos que ahí es donde entra toquito de una manera brutal de hecho perdiendo una pierna por lo que se ve lo cual es tremendo pero logrando paralizar a la luna superior 1 lo cual es increíble la verdad creo que si este es el final para toquito sería perfecto vemos como menciona que toquito pudo atacar apenas el ataque como les dije al parecer en la escena perdió la pierna pero así logra paralizarlo y además al parecer él también desbloqueó la habilidad del mundo transparente la cual le permite ver más allá de los simples movimientos la luna superior se da cuenta de que ambos pilares ya han alcanzado esa forma y que ahora son mucho más peligrosos porque están prácticamente a su nivel de hecho nos confirman que la luna superior 1 ya domina este mundo transparente y yo creo que era obvio debido a su gran experiencia en combate pero bueno ya no lo confirman también nos dicen que ha sucedido demasiadas cosas que no se esperaba pero aún así tiene la seguridad de lograrlo ya que no han alcanzado su cuello los pilares no pierden el tiempo y aprovechando esta abertura tratan de atacar a máxima velocidad pero después vemos que toquito junto con genja ya tenían un plan el cual era de que justo cuando toquito lograra paralizar a la luna superior genja tenía que atacarlos y dispararle con todo lo que tienen a su máximo poder aprovechando el poder que absorbió al comer partes de la luna superior 1 y marcando así un tremendo sacrificio vemos que la luna superior apenas y se percata de lo sucedido y reciben una lluvia de balas lo cual es bastante tremendo y vemos que eso también impactan en toquito lo cual yo creo que prácticamente nos podría confirmar la muerte del mismo pero bueno no está totalmente confirmado que haya muerto pero yo creo que si es un hecho la luna superior yo creo que aún todavía le falta mucha pelea por dar no creo que haya caído todavía pero pues ya creó una abertura y es posible que tenga algún significado de esta muerte yo creo que la muerte de toquito es bastante buena bueno ya suponiendo que se haya muerto porque si no muere aún así quedaría sin una pierna y sin un brazo lo cual es prácticamente quedaría inhabilitado pero bueno este capítulo yo creo que fue tremendo honestamente me encantó el capítulo la determinación toquito es magnífica aprovechando tratando de que sus últimos momentos de vida valgan la pena wow en realidad estuvo espectacular este capítulo y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme toda su opinión en los comentarios díganme si les gustó la review si me falta algo díganme la forma de mejorar cómo les gustan ustedes las reviews porque igual el mes uno ya es un ambiente nuevo con nuevos fans entonces déjenme es toda su opinión en los comentarios y bueno díganme si quieren la review del próximo capítulo no estoy muy seguro que día sale el manga porque apenas lo alcance entonces igual confirmen esto donde lo puedo ver eso sería interesante y bueno díganme si les gustaría ver el 174 espero les haya gustado dejen su like y suscríbanse si no lo están para seguir trayendo contenido de kimetsu y ahora sí sin nada más por añadir adiós 2